Octavio Paz, Libertad bajo Palabra, en el canal Yufan Manía. Libertad bajo Palabra. Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes, flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nada. Todo es espacio, vibra la vara de la amapola, y una desnuda, vuela en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento, y el viento es aire, siempre de viaje. Noche de verano Pulsas, palpas el cuerpo de la noche, verano que te bañas en los ríos, soplo en el que se ahogan las estrellas, Aliento de una boca, de unos labios de tierra, tierra de labios, boca, donde un infierno agónico jadee. Labios, labios en donde el cielo llueve, y el agua canta, y nacen paraísos. Se incendia el árbol de la noche, y sus astillas son estrellas, son pupilas, son pájaros. Fluyen ríos, son ámbulos, lenguas de sal incandescente, contra una playa oscura. Todo respira, vive, fluye, la luz en su temblor, el ojo en el espacio, el corazón en su latido, la noche en su infinito, un nacimiento oscuro, sin orillas, nace en la noche de verano, en tu pupila, nace todo el cielo. Olvido Cierra los ojos, y a oscuras, piérdete, bajo el follaje rojo de tus párpados. Úndete en esas espirales, del sonido que zumba y cae, y suena allí, remoto, hacia el sitio del tímpano, como una catarata ensordecida. Húndete el ser a oscuras, anégate la piel, y más, en tus entrañas, que te deslumbre y ciegue, el hueso, lívida centella, y entre simas y golfos de tiniebla, abra su azul penache, al fuego fatuo. En esa sombra líquida del sueño, moja tu desnudez, abandona tu forma espuma, que no sabe quién dejó en la villa. Piérdete en ti, infinita, en tu infinito ser, ser que se pierde en otro mar. Olvídame y olvídate. En ese olvido sin edad ni fondo, labios, besos, amor, todo renace. Las estrellas son hijas de la noche. Piedra nativa. La luz devasta las alturas, manadas de imperios en derrota. El ojo retrocede cercado de reflejos. Países vastos como el insomnio, pedregales de hueso. Otoño sin confines, alza la sed, sus invisibles surtidores. Un último piú predica en el desierto. Cierra los ojos y oye cantar la luz. El mediodía anida en tu tímpano. Cierra los ojos y ábrelos. No hay nada ni siquiera tú mismo. Lo que no es piedra, es luz. Semillas para un himno. El día abre la mano. Tres nubes y estas pocas palabras. Al alba busca su nombre lo naciente. Sobre los troncos soñolientos centellea la luz. Galopan las montañas a la orilla del mar. El sol entra en las aguas con espuelas. La piedra embiste y rompe claridades. El mar se ostina y crece al pie del horizonte. Tierra confusa. Tierra confusa, inminencia de escultura. El mundo alza la frente aún desnuda. Piedra pulida y lisa para grabar un canto. La luz despliega su abanico de nombre. Hay un comienzo de himno como un árbol. Hay el viento y nombres hermosos en el viento. Silencio. Silencio. Y sube y crece y nos suspende. Y mientras sube caen recuerdos, esperanzas. Las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Tu nombre. Nace de mí, de mi sombra. Amanece por mi piel. Alba de luz, sonoriente. Paloma brava, tu nombre. Tímida sobre mi hombre. Tus ojos. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Silencio que habla. Tempestades sin viento. Mar sin olas. Pájaros presos. Doradas fieras adormecidas. Topacios impíos como la verdad. Otoño en un claro del bosque. En donde la luz canta en el hombro de un árbol. Y son pájaros todas las hojas. Playa que la mañana encuentra costelada de ojos. Cesta de frutos de fuego. Mentira que alimenta espejos de este mundo. Puertas del más allá. Un sabión tranquila. Del mar a mediodía. Absoluto que parpaguea. Páramo. Páramo. Tendida y desgarrada. A la derecha de mis venas muda. En mortales orillas infinita. Inmóvil y serpiente. Toco tu delirante superficie. Los poros silenciosos jadeantes. La circular carrera de tu sangre. Su reiterado golpe verde y tibio. Primero es un aliento amanecido. Una oscura presencia de latidos. Que recorren tu piel. Toda de labios. Resplandeciente tacto de caricias. El arco de las cejas se hace ojera. Hay sed desgarradora. Horror de heridos ojos. Donde mi origen y mi muerte veo. Graves ojos de náufraga citándome a la espuma. A la blanca región de los desmayos. En un voraz vacío que nos hunde en nosotros. Arrojados a blancas espirales. Rezamos nuestro origen. El vegetal nos llama. La piedra nos recuerda a la raíz sediente del árbol que creció y en nuestro polvo. Adivino tu rostro entre estas sombras. El terrible sollozo de tu sexo. Todos tus nacimientos. Y la muerte que llevas escondida. En tus ojos navegan niños, sombras, relámpagos, mis ojos, el vacío. Tendida y desgarrada. A la derecha de mis venas muda. En mortales orillas infinita. Inmóvil y serpiente. Toco tu delirante superficie. Los poros silenciosos, jadeantes. La circular carrera de tu sangre. Su reiterado golpe verde y tibio. Primero es un aliento amanecido. Una oscura presencia de latidos. Que recorren tu piel. Toda de labios. Resplandeciente tacto de caricias. El arco de las cejas se hace ojera. ¡Ay, sed desgarradora! Horror de heridos ojos. Donde mi origen y mi muerte veo. Graves ojos de náufraga. Citándome a la espuma. A la blanca región de los desmayos. En un voraz vacío. Que nos hunde en nosotros. Arrojados a blancas espirales. Rozamos nuestro origen. El vegetal nos llama. La piedra nos recuerda. A la raíz sedienta. Del árbol que creció. De nuestro polvo. Adivino tu rostro entre estas sombras. El terrible sollozo de tu sexo. Todos tus nacimientos. Y la muerte que llevas escondida. En tus ojos navegan niños, sombras, relámpagos, mis ojos, el vacío. Y la muerte que llevas escondidas.